10 plebadas, vamos a intervenir en un divorcio la mujer y yo, vamos a hacer unos huevos divorciados en primer lugar vamos a poner aquí a guisar cebolla, tomate y chile y se acuerdan la salsa verde que utilizamos para las enchiladas, aquí nos quedó poquita le vamos a dar que hacer poquita pimienta y poquita sal aquí vamos a poner a freír las cuatro tortillas son cuatro tortillas porque van a ser cuatro huevos esta es poquita manteca de puerco el que no pueda o no le guste puede hacerla en aceite vamos a revolver esta salsa verde como se nos olvidó ponerle ajo picado, le voy a poner poquito ajo en polvo aquí vamos a sacar la tortilla así semi dorada para que se le quite el exceso de grasa le toca el turno a dos pencas de nopal dos pencas de nopal que vamos a freír aquí mismo vamos a echar dos rebanadas de jamón así en este punto vamos a sacar el jamón para que se estile un poquito aquí y los nopales también vamos a rallar poquito queso chihuahua llegó el turno de estrellar el huevazo vamos a tratar de poner los cuatro aquí y aquí tenemos el frijolito y aquí tenemos el frijolito y aquí tenemos el frijolito vamos a acompañar nuestros huevos divorciados bueno llegó la hora de darle vuelta a los huevazos miren que no se les reviente la yema miren lo que vamos a hacer llegó la hora de sacar el huevazo armamos este cotorreo porque en el proceso se enfrían entonces aquí para que darle la temperatura que queremos lo vamos a hacer así y como la tortilla ya se enfrío y lo demás vamos a ponerlos aquí a que se temple un poquito lo de abajo miren bueno mi gente aquí llegó la hora de servirnos miren es uno con nopal y uno con jamón aquí el de nopal le vamos a echar salsita verde miren acuérdense que están divorciados y pues uno quiere una cosa el otro quiere otra y pues nunca se llegaron a poner de acuerdo pues tuvimos que intervenir aquí el licenciado Luisón en este divorcio y aquí vamos a acompañarlo con frijolitos guisaditos guisaditos aquí le vamos a poner poquito queso para quesadillas a que se le gratine con lo mismo caliente de la salsita llego la hora feliz miren a lo que te truja chencha miren le ponemos poquito aguacate el que guste no y tuvimos que intervenir en este divorcio así que caso cerrado y con permiso se me andaba pasando pero miren esto es personal poquito silte pin a los dos a los dos y ahora si Dios bendiga sus sagrados alimentos igual que los nuestros huevitos divorciados al estilo de su compa Luisón muchas gracias por seguirnos muchas gracias por por todo miren primero al de salsita verde el palito se lleva muy bien ahora vamos con el marido miren con permiso una disculpa por la seguridad miren que bendición prepárenlo ahí en su cantón los quiere mucho su compa Luisón ánimo